Me dices que te marchas, pero no dices cuándo, no sé qué es lo que esperas para irte de aquí. Pues hace mucho tiempo debieras estar lejos, buscando en otros brazos lo que no hay aquí. Buscando en otros brazos lo que no hay aquí. Ya ves que es imposible que sigas insistiendo, hemos perdido el tiempo viviendo así los dos. Mejor es que te marches, pues bien lo has decidido, puede que en otros brazos tengas felicidad. Puede que en otros brazos tengas felicidad. Ya ves que es imposible que sigas insistiendo, hemos perdido el tiempo viviendo así los dos. Mejor es que te marches, pues bien lo has decidido, puede que en otros brazos tengas felicidad.